Bueno, pensando ya en el torneo federal, ¿la apuesta es importante de Germinal? Sí. ¿Han traído varios valores locales? Sí, sí, creo que Pedro fue inteligente en tratar de recuperar la base, que son la mayoría de los chicos que han estado participando y que llevan dos años en el club, y a eso le agregamos mucha juventud con la llegada de refuerzos locales como Hidalgo, Galici, Paranado, Arancibia, gente de la liga local, pero que se ha sumado que es lo que Pedro quería. ¿El objetivo cuál será? Uno siempre arranca tranquilo, el primer objetivo es estar entre los dos de la zona, y después ir tranquilo, sabemos que es un torneo duro, duro en todo sentido, en lo económico, en lo deportivo, así que vamos a ir tranquilito, vamos a ir paso a paso, como se dice siempre. ¿Te gusta el nuevo formato? Sí, sí, un formato para viajar hacia el norte, por ahí alejar un poquito de esos viajes al sur, que por ahí son medio desgastadores, y tratar de clasificar entre los dos como para darle una alegría a la gente Germinal y a la gente Rawson, porque vamos a tener acompañamiento de todos. Si bien el fútbol argentino no está muy ordenado, ¿se ha cambiado el formato del torneo Federal B? ¿Cómo lo ve usted? Realmente en lo que a nosotros nos compete, creo que es una zona linda para jugar, para crecer, y más allá de la desorganización que ha sido todo el fútbol argentino, creo que dentro de lo que nos compete al torneo argentino B, creo que es una linda zona para jugar y poder hacer crecer a nuestros chicos, porque realmente el club ha decidido participar con mayoría de jugadores locales. ¿Ha sido austero en esta oportunidad? Sí, el año pasado también, y nos ha ido bastante bien, hemos promocionado a muchos chicos, creo que es la línea que tenemos que seguir, esperemos que esto continúe en el tiempo, y que el día de mañana podamos jugar con todos los jugadores locales, y no tener que tratar de traer jugadores de afuera. ¿Ya se ha completado el plantel? ¿O todavía resta alguna llegada a algún jugador? Y estamos en eso, creo, hoy lleva Guille de Viaje, que estaba en Buenos Aires, y nos sentaremos a charlar, pero bueno, la situación económica también hay que ser realista, es una crisis en este momento, así que trataremos de ver si se puede traer a alguien más, y no con el plantel que teníamos más los refuerzos, tratar de competir de la mejor manera posible.